Honremos a tan buen santo, porque en hambre nos acorra, comamos a calcaforra, que mañana... ¡Ay, gran quebrantos, tanto, pero revertemos que mañana hay un arco, comamos y temamos y nos volvemos, que mañana entraremos. ¡Tipul! 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 Hola, ¿qué es el tiempo de ti? Es lo que más me gusta en la vida y a lo que tengo la suerte de dedicarme. Es un arte maravilloso que te permite ser el personaje que tú quieres, disfrutar con ello y hacer disfrutar a los demás, además de pensar en cosas interesantes. ¿Alguna vez has trabajado con personas con discapacidad? La verdad es que no. Hay muchos espectáculos maravillosos, uno sobre cómo trataban, se llamaba cáscaras, sobre los nazis, cómo trataban a los discapacitados, incluso gente con... ¿cómo se llama? Bueno, una serie de espectáculos muy interesantes que estaban hechos por gente con diferentes tipos de discapacidades. Muchas gracias a vosotros y a ti en particular por esta entrevista tan chula. Espero que os haya gustado mucho el buscón. Lo hacemos con esa intención, ¿vale? Yo te invito a la mayoría de policía. Genial. Pues la próxima vez que vengamos, así lo haremos. Vale. Gracias. 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 Gracias.